Cobrar una herencia. Este caso parece salido de las películas. Salimos de lo que es la responsabilidad del Estado y vamos a una cosa más mundana, entre comillas, entre personas. Vos fijate, el 15 de febrero de este año, Leonor Weiss se casa con Héctor Ramírez. Héctor Ramírez, dueño de dos o tres gomerías en la zona de San Francisco Solano. Había mucha inquietud en la familia de Ramírez. ¿Por qué? Porque hacía un mes que estaban de novios. ¿Y se casaron tan rápido? Un noviazgo relámpago. En un mes solamente se casaron, 15 de febrero, 6 de marzo, ni luna de miel hubo. 6 de marzo aparece colgado de una viga en una de sus gomerías Ramírez. La mujer sale corriendo, vivían a dos cuadras de la gomería. La mujer sale corriendo a la calle, mi marido se suicidó, se suicidó, se suicidó. En estado de shock, la gente la asistió, los vecinos. Llamaron a la policía. La policía encuentra efectivamente a Ramírez colgado de una viga de su propio local. Un suicidio. Se lo llevan en una camilla. Lo que Leonor Baez nunca supo es que Ramírez, en ese hecho, no se murió. Sobrevivió, casi te diría milagrosamente. ¿Hoy vive o finalmente después murió? Entró en coma en el hospital y tuvo una recuperación milagrosa. A tal punto que 5 días después, el 11 de marzo, hace un poco más de una semana, despertó del coma. Cuando despertó del coma, lo primero que dijo es, mi mujer y el exnovio me quisieron matar. No. Me golpearon en el local, me pusieron un cable atado al cuello y me colgaron. Ay, no te puedo. Se terminó de atar la prueba, por supuesto, sin que trascendiera que Baez había declarado. Mirá un detalle. Cuando Eleonora Baez, que se hacía llamar Leonor, pero se llamaba Eleonora Elizabeth Baez, se enteró de que su marido se había salvado, entró al hospital y les pidió a las enfermeras que impidieran a toda costa que nadie tomara contacto con su marido en la sala de terapia. Por supuesto que no lo logró. Apenas pudo hablar, Ramírez le contó a la policía primero que su mujer lo había querido matar, junto con una persona, Higinio Morales Ocampos, alias Carlos el Paraguayo. Era paraguayo, es paraguayo, perdón. O sea, perdón, esta mujer que intentó asesinar a su marido flamante, ¿ya tenía un nuevo novio o claramente tenía un novio anterior? Tenía un novio anterior. Y te lo cuento de vuelta. Con la Navidad, con el Año Nuevo, esta mujer se pone de novia con el gomero, al mes y pico se casan. Y a las dos semanas, 20 días, ¿pero por qué se casa el señor? Lo quiso matar. ¿Para qué? Para quedarse con las gomerías. Obviamente. Esa era la herencia, tres gomerías. Sí, para quedarse con las gomerías y disfrutar de los dividendos con quien era o había sido su pareja. Hay que ver si no seguían siendo pareja, ¿no? ¿Y cómo logra convencerlo para casarse? Repito, parece sacado de la película. Es un guión de película. Es un guión de película. Pero digo, ¿cómo convence ella a este hombre para que con razón la familia no podía ni verla? Bueno, la hermana de Ramírez hoy decía a la mañana que su hermano estaba como enseguecido con esa mujer. Con ella. Lo hizo firmar. Lo hizo firmar la libreta roja. ¿Y cuál es ahora la situación de ella? Ahora, como decía Tuzán, puede fallar, ¿no? Ay, no, no, no. Pero, ¿cuál es la situación ahora de esta mujer y de la pareja? Fue detenida ayer en su propia casa. Su expareja fue detenida en el lugar donde vive. Están en este momento siendo indagados por el fiscal de la Fiscalía. Homicidio agravado por el vínculo en el caso de ella en grado de tentativa y homicidio en grado de tentativa en el caso de Morales Ocampo. Un homicidio por remuneración, evidentemente, porque él esperaba sacar un rédito quedándose con la mujer y quedándose con los bienes de Ramírez. Algo que, gracias a Dios, no pudieron conseguir, ¿no? Ahora, esto que vos decías, cuando el hombre... ¿Cuánto estuvo en coma? En coma estuvo cinco días. Cinco días, donde su mujer decía, bueno, ya está, prácticamente después voy a asistir al velatorio y le avisan que despierta del coma y que cuenta todo. ¿Cómo cuenta él que intentaron matarlo? Porque hay que simular un suicidio, ¿eh? Sí, directamente dijo eso. Él dijo que estaba por cerrar la gomería ese 6 de marzo a las 20.30 aproximadamente y que se encontró de golpe con que estaba su mujer con una persona que era esta expareja de ella que directamente lo golpearon que él cuando se desvanecía a él le pusieron un cable atado al cuello y lo colgaron de la viga. Obviamente esa presión hizo que él se desvaneciera. A partir de ahí ya no recordó más hasta que despertó en el hospital cinco días después porque él estuvo primero en coma, luego se le induzco en coma. Los médicos realizan ese tipo de inducción al coma con medicamentos para disminuir el gasto de energía corporal y poder facilitar que las personas en situaciones muy graves se recuperen. Cuando se pudo recuperar que ya tenía él una consigna ahí cerca pudo contar absolutamente todo directamente. Lo primero que dijo no pidió saber por absolutamente nadie. Mi mujer me quiso matar. Te digo más quizá ella misma arruinó su propio plan saliendo a pedir tan rápido ayuda. Posiblemente. Porque evidentemente no pasó tanto tiempo si él solo se desvaneció. Claro. Por supuesto que es verdad lo que vos decís pero por supuesto que también tenía sentido que si ella teóricamente había entrado a buscar a su marido saliera inmediatamente a pedir ayuda porque eso reforzaba esa sensación de que efectivamente ella se había encontrado con algo absolutamente imprevisible y trágico para ella. Todo dice que lloraba que gritaba que estaba en un estado de shock a tal punto que los fiscales al principio no dudaron y caratularon el caso como una tentativa de suicidio. Al principio no quedó ninguna duda. Lo que pasa que después la forma en la que estaban dispuestas las cosas algunas declaraciones declaraciones de vecinos también y declaraciones de la propia familia y cuando vamos cuando se descubrió lo conoció al mes se casó a los 20 días dice tuvimos una discusión y mi marido se colgó de una viga esto nos cierra muy bien. Huele muy bien. Ese dique no soportó mucho tiempo y el agua lo pasó por arriba. Qué loros.